No me muevan, me matan si no muevan Caoot in a new countinces on me need to keep on it Lovely NE todos connectos tu can go, obeye your name When we smoke yet, you can't escape it Lemme show you a яр 33 way, tu esta guardi time ¡Y-M-C-A! 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 ¡Mueve estas tus manos! ¡Y-M-C-A! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!